¡Gracias! Mis pensamientos solo van pensando en ti En tu intensidad Mi corazón descansa en el inmenso mar De ti Y tengo quien me llame Mis pensamientos solo van pensando en ti No hay nada más que importe aquí Solo tú y yo Solo tú y yo En tu intensidad Me quiero perder Me quiero perder En tu intensidad Que quiero conocer Que quiero conocer En tu intensidad Que quiero contemplar Que quiero matar En tu intensidad En tu intensidad Quiero habitar Uh 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 Estando junto a ti Me puedo dejar En el amor que solamente tú me das Papá Te puedo abrazar Estando en tus años Estando en tus años no puedo explicar Lo sobrenatural que está Habitado en ti En tu corazón En tu corazón En tu intensidad Me quiero perder Me quiero conocer Te quiero conocer Te quiero contemplar Me quiero perder Te quiero conocer Te quiero contemplar Me quiero perder Te quiero conocer Te quiero contemplar Me quiero perder en tu inmensidad, en tu inmensidad, en tu inmensidad, en tu inmensidad. En tu inmensidad, 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 quiero habitar. Te bendecimos Señor.